Voy para allá, Mary, para allá. ¿Voy con Mary o cojo CP o algo? No, no, vengo, no lo ves. No, no, no. Ah, para disparar, güey. A ver, poned pinchas atrás, poned pinchas atrás, a ver si no pueden salir de aquí. ¿Que estáis en el corona? Vale, estoy aquí, estoy aquí. Sale, sale, sale. ¿Estamos yendo bien? Si, ya os llena, os llena bien. Aquí tengo, aquí tengo dos, tengo dos. Uno con un arma. Bueno, uno con un arma del arma de carro. Cuidado, vale, vale, vale. A ver, puede que me disparen, eh. Que venga, vale. Tú si eres el de naranja, yo soy el de negro. El de la caca va a ser barramolísima. ¿Qué coño? Me estáis parando, me estáis parando. Estamos llegando, me estamos llegando. El de la caca va a ser barramolísima. Si Maki lo pudiese pillar, llegaba a pasar montañas. Maki, aguanta al de esto, este me estáis parando. Aquí, aquí. Aquí, aquí, venga, aquí atrás. Tranquilo, tranquilo. Jodele. Hijo de puta. No, aquí, no, no le disparen, no le disparen, no le disparen. Voy, voy, voy para allá. Ya, 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 cuando le hacemos esto. Voy a jugar, voy a jugar. Digo, voy a jugar, no le disparen. No, ya, 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 ya. Quita, 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 ay, shh. Espera, 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 espera. Quita, quita, quita. Mira, ahí está mío, mío. Ya le dio, ya le dio. ¿Dónde estás, Maki? ¿Dónde estás? Mira red. Vamos, Steffi y yo, disparador. Pregúntenle quién corre el del pasamontañas con el AK, porque eso va a morir. ¿Quién era el que tenía? Igualito que el que acaban de matar. ¿Los tienen a todos o para atrás? Hijos de puta, mi moto. Está fusilando, le hemos matado. Qué bueno, tú. Tenemos a todos, ¿no? Tenemos a los chiles. Te lo has visto, te lo has visto. Perfecto por eso a morir. Perfecto. Yo no sé con esto.